Tengo un perrito, pero es que vino cuando estaba solito. Él lleva tres días sin comer. Tres días. Después va a llevar cuatro mil sin comer porque él nunca lo dejamos que... Porque es el color de las hojas. Y cuando diga cura, él me entiende. ¡Cura, cura, cura, cura! Y... ¿Escuchan? Escuchan, 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 escuchan. ¡Ahí se movió! ¡Ahí está, ahí está mi pajarito! ¡Enséñelo! Aquí, por aquí. ¡Aquí está, aquí está el oro! ¡Miren! ¡Vení para ti! ¡Vení a ver a Lora! El pajarito come frutas y también come masa. Porque a él le encanta. Es igual, pero es diferente. Mirenlo, es un... Le tocaría. Y se ve también que... ¡Él está de cabeza! ¡Vengan, vengan a verlo! ¡Está de cabeza! ¡Está de cabeza! ¡Cámara! ¡Está de cabeza! ¡Él me escuchó! ¡Pan! ¡Ahora se ha levantado! ¡Hola! ¡Uñi! ¡Uñi! ¡Una, cura, cura! ¡Una, cura, cura! ¡Nunca come los animales que nunca se portan bien! ¡Él nunca le gusta bajar! ¡Porque a él le gusta el aire, estar solito ahí! ¡Y lleva tres días sin comer! ¡Le vamos a dar una... Yo creo que mañana le voy a dar masita, pero masa de harina, ¿no? De la masa que comemos, la masa de la fruta, que no me gusta. A ellos sí le gusta. ¡Mi pajarito! ¡Aaah! ¿Qué es Juan? ¡Mi pajarito! Se llevaron a los vecinos el pajarito, pero se escuchan. Y ellos, un día, si van a traer a un pájaro, así le van a hacer, para que vean que es una valla. ¡Vámonos! ¡Le voy a echar bambú! Póngale el nombre del pajarito. ¡Mi pajarito! Como ahí, mi pajarito, si te ayudo, yo sé qué nombre le pongo, pero por favor, si, por favor, ayudenme a escoltar mi pajarito, y dale like, y suscríbanse en el canal. ¡Salud! Comenta qué nombre le pongo al pajarito. ¡Salud! ¡Mirad, Pati! Se llevaron el pajarito. ¡Los vecinos de la iglesia! ¡Los vecinos de la iglesia!